Amén. Tengan todos muy buenos días. En este jueves 30 de diciembre vamos a agradecerle al Señor cada gesto de amor que el Señor nos da para que lo contemplemos en este mundo, la vida, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, y le pedimos a Dios para que bendiga a todos los enfermos, bendiga nuestra institución. Vamos a reflexionar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 36 y siguientes. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, ya muy avanzada de años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios con ayunos y oración en noche y día. presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, qué bueno aprender a perseverar en la oración sin desanimarnos como lo hizo esa profetisa. Quien hablaba de ese niño. Nosotros también tenemos que pedir a Dios, hablar de él, anunciarlo, darlo a conocer. Enamorarnos y tener la fe suficiente para no decaer ante los desánimos, ante los vacíos o la tristeza de la vida. Sino por el contrario, ser agradecidos con todo lo que recibimos del Señor nuestro Dios. Y dámosle al Señor que nos dé esa gracia de poder alabar, bendecir y glorificar a Dios. Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare ni de noche ni de día, se que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.